Hola, soy Claudia del blog abceducan.blogspot.com Hoy estoy aquí porque la idea es, a través de este blog, contarle un poco a todos aquellos que están queriendo comenzar la dieta Dukan y que quizás se sienten un poco desorientados cuáles son los primeros pasos a seguir, incluso antes de empezar la dieta Dukan. El primer paso del que vamos a hablar hoy va a ser justamente conocer el método Dukan, conocer la dieta Dukan. La dieta Dukan es la única dieta de adelgazamiento que tiene dos etapas, una etapa para perder peso y otra etapa para estabilizar y consolidar ese peso conseguido, con tanto esfuerzo. La primera etapa consta de dos fases y la segunda de otras dos fases, o sea que en total la dieta tiene cuatro fases. Vamos a hablar de la primera fase, la fase ataque. Esta fase es la fase quizás más dura de la dieta, pero también es la más corta y en la que perderás más peso en relación al tiempo que la estarás haciendo. El cuerpo está totalmente desprevenido cuando comenzamos, así que fácilmente empieza a perder líquidos y algo de grasa. En esta etapa digo que es la más dura porque vas a limitarte a comer básicamente proteínas. Podrás comer todo tipo de carnes, especialmente pescados y pollo, aunque claro también puedes comer carne de ternera y de cerdo siempre que sean magras. También puedes comer lácteos, tomar lácteos, un litro como máximo en el que incluirás leche desnatada, yogures desnatados, queso, 0% grasa. Y también puedes comer huevos, un huevo por día y todas las claras que tú desees. Si tienes algún problema del colesterol un poquito alto, te conviene no sobrepasar los cuatro huevos a la semana. Además de esto, que es en lo que se va a basar tus comidas en esos días, podrás o deberás, aconseja el doctor Dukan, comer una cucharada y media de salvado de avena. El salvado de avena no son los copos de avena, sino que es este salvado, es decir, es la cáscara de lo que es el salvado, que lo podemos comprar en cualquier casa de dietética, cualquier herboristería. O si vives en España lo puedes comprar en Mercadona, este es marca hacendado de Mercadona. Y ahora ellos ya lo han sacado como venta al público también. Y además, el doctor Dukan nos aconseja como una cosa más dentro de lo que es la dieta en esta fase, 30 minutos mínimos de caminata o de ejercicio. Entonces, en esto consiste la fase de ataque. Aquí te dejo algunas ideas de recetas para esta fase. Bueno, la segunda fase es la fase crucero. Esta es la fase más larga de la dieta, la segunda fase de esta primera etapa de perder peso. En esta fase vas a perder todos los kilos que necesites perder. Vas a agregar a las proteínas que ya estabas comiendo en la fase de ataque, las verduras. ¿Qué verduras? Pues todas las de hoja verde. Además agregarás calabaza, calabacín, berenjena, cebollas, zanahorias, todo tipo de verduras y hortalizas, excepto las que tienen almidón, como son las patatas o papas, el boñato o batata, según el lugar donde estés. Todas estas verduras, por supuesto, no las podemos comer en esta fase de la dieta. Pero vas a continuar tomando tu salvado de avena. Ahora dos cucharadas de salvado de avena por día y haciendo tus 30 minutos de caminata. Como ves en esta etapa, vas a poder ya, al ampliar e incorporar las verduras, vas a poder hacer recetas mucho más divertidas y apetitosas. Aquí te dejo una lista de recetas que son ideas, más que nada para esta fase, donde vas a poder variar las comidas para que no se te haga tampoco tan monótona. Algo que no te comenté antes es que tú puedes comer, en cuanto a proteínas, las carnes, toda la cantidad que quieras. Si tú quieres comerte un pollo entero, te lo puedes comer. Con las verduras lo mismo, no tienes límite. Eso es lo que hace esta dieta más atractiva, que puedes comer las cantidades que quieras hasta quedar satisfecho. Lo único que debes limitar un poquito en la fase de crucero, en las verduras, es, por ejemplo, las zanahorias. Tampoco puedes comer remolachas, ¿sí? La zanahoria, limitarla porque tiene mucho azúcar. Vamos a ver entonces ahora la siguiente fase, donde ya empieza esta etapa de estabilizar el peso, que es la fase de consolidación. La fase de consolidación, cuando ya hemos alcanzado nuestro peso justo, cuando ya estamos felices de haber tenido, logrado, al fin, tener ese peso tan ansiado y por el que tanto hemos trabajado, es una etapa en la que vamos a justamente estabilizar ese peso, hacer que el cuerpo se acostumbre. La mayoría de las dietas nos abandonan aquí. Ya bajamos de peso y nos dicen, bueno, ahora sigue tú sola. Y claro, nosotros volvemos a nuestros hábitos anteriores, volvemos a comer todo lo que nos gustaba comer y generalmente subimos de peso. Es lo que se llama el famoso efecto rebote, que tienen todas las dietas de adelgazamiento. Te decía que la dieta Dukan es la única que te acompaña en una etapa más para que tú consolides ese peso. Esta dieta de la etapa de consolidación es una dieta mucho más amplia. Llega a ser una dieta normal, equilibrada, en la que ya no se te prohíbe ningún tipo de grupo de alimentos. Entonces, además de lo que ya estabas comiendo, que eran las proteínas y las verduras, vas a agregar dos rebanadas de pan de salvado. Yo te estoy dejando aquí para que tú después lo tengas bien presente cuáles son las cosas que vas a agregar. Dos rebanadas de pan de salvado por día. 40 gramos de queso semiduro por día. Además de, por supuesto, seguir comiendo todo el queso 0% que tú querías y todos los lácteos que tú tomabas antes. Además vamos a agregar dos veces por semana, podemos comer lo que son farináceos y almidones, es decir, patatas, arroz y pasta, fideos. Eso lo vamos a poder comer dos veces por semana. Y además nos agrega el Dr. Ducan dos comidas de gala a la semana. ¿Qué es esto? La comida de gala es una comida en la que tú comes lo que quieras, aunque sean cosas que aparentemente engordan. Es decir, es tu comida libre. Es una comida, no todo un día. O sea que si tú decides un desayuno, por ejemplo, en ese desayuno puedes comer donuts, chocolatada, lo que quieras. Pero después cuando volvés a tu comida y a tu cena van a ser, según proteínas y verduras, como veníamos comiendo. Si decides hacer una cena de gala, pues en esa cena puedes tener un primer plato, un segundo plato, un postre. Y él dice también que si tomamos alcohol, una copa de vino. Lo que nos querramos comer. Es para que el cuerpo se vaya acostumbrando a comer ya de todo, pero poquito a poco. Entonces, en esta fase tú continúas tomando tus cucharadas de salvado. Ahora van a ser dos cucharadas y media y además con tus 30 minutos de caminata. Pero fíjate que esta etapa es mucho más distendida. Tienes una posibilidad inmensa de recetas, ¿sí? Que yo ahora próximamente las voy a agregar también en el blog para que tengas ideas de recetas cuando ya estás en esta etapa, cuando ya incorporas las frutas, por ejemplo. Me olvidé de decirlo. Puedes comer dos frutas por día. La primera mitad de tu etapa de consolidación, suponte que tienes 80 días de etapa de consolidación, en esa primera mitad, puedes comer una fruta. La segunda mitad, dos frutas. Te explico algo. ¿Cómo calculamos esta etapa de consolidación? ¿Cuántos días la hacemos? Aunque eso te lo voy a explicar en el paso número 3, igualmente te quería aclarar algo. Por cada kilo que hemos perdido en nuestra fase crucero y fase de ataque, vamos a poner 10 días para nuestra fase de consolidación. Entonces, si yo he perdido, por ejemplo, 8 kilos, la fase de consolidación va a durar 80 días. Pero como ves, es una dieta totalmente cómoda de hacer, en la que prácticamente no tenemos restricciones. Vamos a ver ahora entonces la última fase de esta etapa para consolidar nuestro peso, que es la fase de estabilización. La fase de estabilización es más que una fase en la dieta, son consejos que nos da el Dr. Dukan para toda nuestra vida, para no volver a recuperar el peso que hemos perdido nunca más. Él nos da tres consejos. Nos dice, primeramente, seguir tomando el salvado de avena, que ahora puede llegar a ser hasta tres cucharadas, o dos y media, como nosotros prefiramos, durante toda nuestra vida, todos los días. Podemos tomarla con el yogur, haciendo nuestro pan Dukan, como nosotros preferimos. También nos pide que podamos tener siempre, toda nuestra vida, nuestro jueves, de proteínas puras. Él pone como día el jueves, porque es un día en medio de la semana, es un día que nos viene cómodo, no es bueno poner un día de proteínas un fin de semana, donde las comidas son un poco más festivas. Entonces, en ese día vamos a comer proteínas puras, como cuando estábamos en nuestra fase de ataque. Y además, nos pide también que sigamos con nuestros 30 minutos, de caminata diaria o de ejercicio. En eso consiste la fase de estabilización. Él nos promete que si hacemos estas tres cosas, nunca vamos a volver a recuperar nuestro peso perdido. Lo que es más importante, si vemos que por alguna razón, porque nos hemos descuidado, quizás nos hemos excedido algunos meses en comer demasiado, volvemos a recuperar algunos kilos. Él nos aconseja, por un par de días, volver a esta dieta que teníamos en nuestra fase de consolidación. Entonces, seguramente el cuerpo se vuelve a acostumbrar otra vez y se encamina otra vez y volvemos al peso deseado. Esto es básicamente en lo que consiste el método Ducan. En nuestro próximo blog te voy a hablar del segundo paso, que es justamente la consulta al médico. Vamos a ver qué importante es. Así que nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.